esta bajada, señores miren, la misma vía nos lo indica, un chile, un chile, yo no sé por qué queja esta gente, no sé por qué se quejan en el punto 93080, dice que hay un ascenso muy prolongado a la derecha, mírenlo acá bueno, la ventaja que tiene ser el último prácticamente, es que ya se sabe por dónde subir y la desventaja es que ya sabes que te vas a caer porque ya varios han caído controladito, Kelly me trajeron engañados querían aventura, tome su aventura ay pepucha y aquí que vamos a hacer ay que me voy para allá ay pepucha que no falte la varada, que no falte la varada hola, 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 hola amigos de Kenny Adventure bienvenidos a una aventura más, hoy estamos acá en la bomba de Terpel, en la estación de gasolina de la avenida 80 antes del centro comercial Los Molinos ya que está reunido el grupo, hoy vamos a hacer una ruta cortica, sencilla, que va a tener unos dos o tres puntos picantes hoy nos vamos para la reserva astilleros, que queda en San Antonio de Prado y sus alrededores hoy vamos a practicar la lectura del libro de navegación, el road book, es el libro de navegación que se utiliza en las competencias de rally entonces hoy vamos a aprender un poquito sobre el tema, tenemos los celulares puestos en las motocicletas donde vamos a cargar el libro de ruta de hoy acá tenemos la aplicación rally road book este road book ya tenemos cargada ya tenemos cargado un un libro de navegación el cual vamos a seguir hoy vamos a aprender a navegar con las rutas de los rallies vamos pues señores y señoras la aventura del día de hoy empezó señores nos fuimos bueno entonces vamos para esas montañas para la reserva astilleros y cuando estemos allá en sus alrededores vamos a parar y se va a explicar el manejo de la aplicación del road book así que bienvenidos a esta aventura del día de hoy y hoy vamos a buscar la aventura si la encontramos bienvenida y si no la seguiremos buscando por ello viaja por Colombia y sé dueño de tu tiempo señores hasta luego bien miren qué espectáculo de paisaje hágame el favor empezando ruta ya nos encontramos con estos con estas hermosas estampas de Antioquia ahora sí oficialmente bienvenidos a Love Road empezó la aventura empezó la diversión 17 pilotos 17 aventureros dispuestos a pasar hoy espectacular en una ruta que aparentemente es sencilla nivel 1 aprendiendo a leer el road book y con unos 2 o 3 puntos picantes vamos a ver con qué nos sorprende la aventura de hoy miren esto miren qué hermoso antes de continuar con la aventura hay que desayunar hay que desayunar hay que tanquear la barriguita ya tanqueamos las motos y nos vamos con la barriga llena corazón contento ecoastilleros miren qué hermoso esto por acá acá vamos a desayunar hola buenos días un lugar donde ofrecemos comida local de los campesinos de aquí arepas de la vereda quesitos de la vereda huevos de la vereda choritos de la vereda chocolate de la vereda y aventura de la vereda y paisaje de la vereda natural el road book lo que hace es plantear como la ruta de navegación esto es básicamente lo que se encuentra uno pues como en las en las hojas de rojo cada cada puntico de estos se llama una vinienta entonces este es el punto en el que nos ubicamos esta información nos dice que entre la primera indicación y la segunda van a pasar 1900 metros siempre nos va a indicar para dónde para dónde vamos uno se va a encontrar como indicaciones adicionales puede ser que es una indicación diga que acá hay una casa cuando yo vaya en los 1900 allá debe de decir 1900 exacto y por lo general se ha encontrado otra medida 1870 entonces vos nos fuimos nos fuimos después de haber desayunado un rico desayuno valga la redundancia acá en Ecoastilleros continuamos ruta y después de haber recibido una introducción a la lectura y a los símbolos del road book continuamos ruta aquí en Ecoastilleros desayunamos con productos todos de la huerta y de la vereda así que nos fuimos más adelante empieza la navegación acá todavía no pero ya tenemos preparado el libro de navegación empieza lo bueno empieza la diversión mucha piedra suelta mucha piedra suelta la moto la moto miren miren el manubrio tú 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 para los lados miren para todos los lados se le va a un el manubrio hay que tener control manos bien abiertas codos abiertos para poder absorber todos estos todas estas irregularidades que nos da el terreno hoy qué belleza ven aquí la siembra de pinos palan y vuelven y cosechan vuelven y siembran el pino vamos 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 bueno entonces ya vamos a empezar a seguir las indicaciones que nos da el roadbook cantaneta me puedes aprovechar jajaja vean lo que hago yo con las tomas vean pues aquí todos me están mojando acabamos acabamos de encontrarnos esa pista y esa pista nos dice que estaba a los 9.230 metros entonces vamos a calibrar el vamos a calibrar el dice 9.230 y tenemos y tenemos la pista tenemos el listo entonces vamos aquí el próximo cruce es a los 9.380 tenemos que girar hacia una pendiente a la derecha vamos vamos bueno entonces no sé si alcancen a ver entonces 9.380 y acá en el punto 9.380 dice que hay un ascenso muy prolongado a la derecha mírenlo acá entonces vamos para arriba estamos todos vamos vamos entonces vamos para arriba y como ya hice ese punto entonces vamos a avanzar listo dentro de 200 metros a la izquierda dentro de bueno dentro de 200 metros a la izquierda bueno aquí está la escuela aquí llegamos ese es el punto que vamos a subir ay mamá bueno entonces estamos aquí en el punto 9.580 que a la izquierda tenemos la escuela y que a la izquierda vamos a pasar por este punto y allá tenemos el primer punto picante de la ruta bueno ahí viene el primero ahí pasó John muy bien John miren este hueco puedo siempre a la izquierda con cuidado vamos aquí viene John John escucha no le suelte no le suelte no le suelte no le suelte no lo tomo derecho derecho eso ay 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 se cayó se cayó se cayó aguante aguante bueno ahí ya ha parado en la moto va la moto pesada para que le ayuden muy bien vamos a su izquierda ya listo ahí lo cogieron ya no lo dejan caer muy bien es que como está muy empinado que me para no le pasé 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 va a la tranera cae mucho para atrás no le pasé no le pasé un aceleroncito brusquilla uno dos regreses eso bueno es mi turno es mi turno vamos por la moto vamos ay ay bueno la ventaja que tiene ser el último prácticamente es que ya se sabe por dónde subir y la desventaja es que ya sabes que te vas a caer porque ya varios han caído mentiras vamos a darle con toda voy para arriba aquí controladito controladito Kenny controladito Kenny bueno me quería subir por donde no era eso muy bien Kenny ¿cómo? ¿qué necesidad? ¿qué necesidad? ¿qué necesidad? dice Gioea ¿qué necesidad? ya subimos el primer punto picante que el mapa nos muestra aquí ahora dice que a 190 metros ah no a 10 mil tengo que organizar el roadbook que no veo bien los números allí más adelante está el desvío también más pronunciado a la derecha bueno vamos para arriba continuamos de subir y a ver qué más peligro nos trae este roadbook vamos para arriba ya pasamos ya pasamos la escuela y nos dice que continuamos recto vamos recto bueno vamos para arriba Kenny vamos 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 ya adelante va John que ahorita se encunetó uno se cayó y ahí va John seguimos detrás de la expulsa vamos vamos pues eso vamos para arriba Kenny como un tractorcito como un tractorcito vamos por aquí vamos a buscar eso vamos vamos no le suelte no le suelte nos sorprendió este roadbook este roadbook ya por aquí primer punto picante superado así que muy bien eso vamos vamos hasta arriba cuidado que hayan en motos cuidado ahí cuidado ay 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 él le picó muy bien qué necesidad Giovanni por qué te metiste por la montaña no se salga de la línea no se salga de la línea me trajeron engañado jajajaja sigue Colombia cábete por ella jajajaja siga siga que no se va a caer dele tranquilo ya ya coronó tranquilito tranquilito más despacio más despacio venía con cara de terror bienvenidos a la aventura querían aventura tome su aventura necesidad que necesidad seguimos derecho nos indica la ruta próximo punto a los 10.740 qué belleza derecho qué bonito bueno bueno vamos llegando aquí a los 11.690 y nos dice qué hace a la izquierda que hay unas casas mírenla aquí unas tiendas vamos bien buenas vamos bien con este roadbook estamos entendiendo la navegación rally va claro entonces aquí dice que el próximo punto es a los 19.490 metros eso quiere decir que en 4 kilómetros antes de 4 kilómetros debemos seguir derecho todavía o sea que aquí podemos ir rápido adelantar ya sin preocuparnos simplemente teniendo en cuenta cuando ya estemos aproximándonos a los 19.400 empezar a estar atentos a las indicaciones vamos bien una experiencia nueva acá en Kenny Adventure aproximándonos al siguiente punto 21.220 y en el 290 dice que debemos de girar a la izquierda en el 21.290 o sea que aquí ya adelantico debemos de girar a la izquierda se pasaron se pasó la gente se pasaron es atrás el punto es atrás se pasaron era atrás el punto era allá atrás a la izquierda en el 21.290 a la izquierda es allá en la tiendecita eso alcanzamos a avisarles bueno vamos arriba continuamos entonces cuando te pierdes te tienes que regresar y cuando vas en el libro de navegación debes de ir avanzando la página mira tocas arriba y ahí avanzó la página entonces vamos a ir a buscar el 21.940 que fue donde se pasaron y allá volverá a calibrar el kilometraje vamos pues exactamente acá es el punto donde teníamos que devolvernos entonces vamos a calibrar otra vez los kilómetros 21.940 entonces vamos a regresarnos 21.290 ahí 21.290 estamos aquí ya aquí más adelantico en 700 metros aproximadamente continuamos derecho listo vamos qué pasa llena el pantano que comience la diversión segundo capítulo próximo punto a los 25.270 ve ve cómo va bloqueando llantas está muy empinada o qué allá más no 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 vale que esto es recto eso no es loma bueno aquí vienen bajando controladito esta pared esta pared de bajada allá se envadó el primero esto esto está así pero bajando bajando mira controladito Daniel muy entonces es en pute pues lo veo es que es que esperar tres o seis meses para un repuesto esta moto es mejor bajar despacito mi hijo no usted 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 es un gato usted dijo que se gastaba una vida no yo vengo para mucha historia ¿qué le decía tío o qué está madre está en la casa dando platos vamos 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 se emocionó rea que el canal fue conorrea esa es la actitud mi hijo ay ay derechito Dani ¿pa dónde la ayudamos? ¿pa dónde? ¿pa dónde? a ver aquí van tres manos bueno muy bien daniel vamos a poner a comer crispeta a la gente con la bajada tuya con la musiquita de suspenso despacio 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 pues me confía me confía déjela rodar papi déjela rodar usted es el master usted es el master muy bien esto está muy pendiente para practicar bueno déjela rodar los dos frenos tocaditos al mismo tiempo esta bajada señores miren la misma vía nos lo indica un chile un chile yo no sé por qué queja a esta gente no sé por qué se quejan un solo chile señores muy bien muy bien les fue muy bien no se ve la bajada pero estuvo brutal esa bajada brutal la bajada pero había un chile nada más allá la vía nos dijo un chile este está volado otra vez en la moto punto superado vamos bajando y allí más adelante el libro nos indica que hay una subida ay huepucha y aquí qué vamos a hacer nos esperemos a ver analicemos analicemos qué vamos a hacer aquí analicemos qué vamos a hacer aquí vamos para atrás vamos a mirar esto aquí porque está peligroso esto está débil ay 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 y mire lo que hay por acá por ese mierdero ay 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 el puente está quebrado mire mire y si pasa una la llanta por aquí esto se entierra esto se entierra esto se entierra está frágil acá se entierra ve acá se entierra la moto y por ese mierdero va a tocar para más seguridad pero es que es un pantanero ahí bueno la aventura nos tiene preparado esto nos encontramos con un puente caído débil y la decisión es pasar por allá las motos pero es un pantanero señores devolverse no es una opción no es una opción aquí pueden ser ya dos chiles o diez dos chiles o diez esperemos que bajemos acá estamos intentando hacer el camino estamos rellenando allá con rocas y vamos a intentar pasar las motos por este pantano ¡ay! 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 ¡estos chuzas huevón! ¡ay! ¡hue pucha! ¡mi cara! ¡estos chuzas! la segunda reconstruyendo vía esto es la morita esto es una morita y a ver aquí Frank yo que estudio ingeniería o la rampa ingeniería al puente bueno empezamos nosotros de conejillos de india ¡ay! que me voy para allá ¡ay! casi me voy vamos a bajar por aquí vamos a bajar eso muy bien Kenny aquí sí estas ramas estas ramas están asesinas no vas a acelerar todavía cójalo de aquí mira del centro de aquí ¿sí? eso no, no, no de las dos ¿quién? de las dos de las de las de las de las dos no, no, no a ver metale como un XT-10 no 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 ahí ahí vamos a intentar aquí sí yo creo que te bajó 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 no no ah ah no 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Primera coronada! ¡Eso! ¡Eso! ¡Está fácil! ¡Está fácil! ¡Quién dios mío! ¡Ahí fue pucha! ¡Nos toca adelantar la motica un poquito más y ya sea lo más bien brava! ¡Vamos a bajar aquí! ¡Vamos para arriba! Tractorcito, tractorcito. Tractorcito, muy bien Kenny, tractorcito. ¡Muy bien Kenny! ¡Eso! ¡No le suelte! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Vamos para arriba y nos devolvamos a seguir ayudando allá abajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Está subiendo güey! ¡Ya está! ¡Regresese no! ¡Regresese y sube empulsado! ¡Eso! 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 ¡Muy moviendo! ¡Ah! ¡Hijo de pucha! ¡Jajaja! 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 ¡Vean los que había abajo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vean los que había abajo! ¡Jajaja! ¡Cuidado! ¡Abajo! 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 ¡La barra del estante! ¡Eso es que la costa! Lo tiramos para acá, hay que primero como a la derecha. ¡Eso! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Jajaja! 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 ¡Qué bien! ¡Mena! ¡Jajaja! Hay que quitar! ¡A pesar! ¡Pero mero trabajo último! ¡Ahí! ¡Ahora sí! ¡Amárrela! 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 ¡Pinta! ¡Puede! 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 ¡A ver! ¡Demuestre! ¡Demuestre! ¡Demuestre ese millón de pesos que se gastó ahí mecateando! ¡Tres nalgas! Cuando nosotros tiramos acá arriba, ellos no se aceleran. ¡Para que el impulso se abrió solo! ¡Poquito! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eso! ¡Qué tractores esas llantas! ¡Gracias a mis patrocinadores! ¡Las llantas pasan solas! La situación está muy dura acá y nos llegaron refuerzos, vea! ¡Nos llegaron refuerzos! Vamos aquí detrás de Godoy por si hay que ayudarle. ¡Sostenidito! ¡Edwin! ¡Regrese! ¡Y dele más durito! ¡Pues más durito no! ¡Y no que más! ¡Más sostenidito! ¡Cuidado! ¡Es muy bien! ¡Venga! 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 ¡Gú, gú, gú! ¡Final! ¡Venga! 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 Lo que hacemos es por las tomas, señores. Qué rico, guayabas con gusanos, con proteína. Deliciosa. No, no, cabalaza. Daniel, cabalaza una. Dani. Izquierda, izquierda. Ahí, ahí, ahí. Dame, dame, dame. Dale, Dani, un acelerón. Coja, coja eso. Volte a la dirección. Volte a la dirección. Ustedes esperen la subida acá. Jale hacia allá. Jale hacia allá. Eso es, eso es. Coja, coja. La moto, la moto. Hicen la moto y nosotros la tenemos. Listo. Yo quedo con esa guayaba. Guatatata. 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 Qué es eso, Juanes? Guatatata. Dale, pues. Guatatata. Guatatata. Dr. Jale hacia allá cristina. Quiere allá cristina. Comprilla. Guatatata. algorithms. Ustedes merecen una tomaquera. Gente. Que le pone el alma a las rutas. Vea. Miren. ¿Va? Es una belleza. Vuelve y se repite la historia, está cansado, no pesque muy fácil, y véalo, vuelve y se repite. Yo ni siquiera sabía para dónde venimos. Señores, la ruta era de un chile, se convirtió en dos y probablemente en tres. Tres, o sea, ahí, me llamó, me escribió al interno, me dijo, no, venga, vamos, eso es fácil, vamos a pasear muy bueno. Toma en riel abajo. Superado el tercer obstáculo que nos pone la ruta. El primero fue la subida por el lado de la escuela y el segundo fue esa bajada súper empinada. Y ahora el tercero fue este puente que estaba destruido y nos tocó pasarlo por un lado jalando las motos. La aventura no está planeada, hoy viene, si está así, mañana cambia. Allá, miren, allá colgó las patas, uno, miren, allá lo están levantando. Es el del lado 50. Allá cayó. El del lado 50 es John. ¿Cómo se aprende esos nombres? Ah, por salir con ellos. Allá, vamos a ver, ¿qué nos espera? Bueno, vamos a bajar. Aquí controladito. Para enfrentarnos a esa pared de allá enfrente. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Miren esa subida. A ver, yo me los meto por aquí. Uy, qué pare. ¡Hágale! ¡Uy, marita! ¡Ay, Dios mío! ¡Cójalo, cójalo! ¡Oh, este es el mejor que todo! Ese es mero, mero cangurín. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Derecha, derecha! ¡Oh, este es realmente el mejor que todo! ¡Ház! ¡Hergála caro 1! ¡Uno, 1! Bueno señores, es mi turno, vamos a desactivar control de tracción, vamos a ver cómo nos va, es una pared, vamos, arrancamos, ya la recuperamos, muy bien, vamos a devolverla, no era por la mitad, pero me sentí, me sentí que iba bien agarradito, bueno, vamos a darle vía, que viene atrás la BM, vamos a darle vía, vamos a darle vía, que viene detrás de mí, eso, señores, cómo la está pasando, bueno, bueno, eso, ahí, ahí, ahí. Bueno, ya retomamos el offroad. Otra vez, después de que el road book nos tiró por 13 kilómetros de carretera, ya nos estamos regresando, ya estamos en la fase final de la, de la ruta, de la lectura de este libro de ruta, excelente, otra experiencia nueva, hoy la ruta fue basada en un road book, tipo rally, acá en San Antonio de Prado, en la reserva Astilleros y sus alrededores. Y nos encontramos con unos tramos picantes de 3, 4 chiles, dependiendo del piloto, donde ya vieron qué pasó, deliciosa la ruta, deliciosa, como siempre, continuamos. Que no falte la varada, que no falte la varada. Continuamos, lista la desvarada, la moto se desvenó la llanta, que es el Geomatic, pero pudimos ahí poderla volver a inflar. Pero aquí ya vamos bajando, vamos a volver a pasar por la escuela, donde estaba la pendiente subiendo, con huecos. El primer obstáculo que pasamos hoy, ya de regreso lo vamos a enfrentar, pero bajando. Bueno, aquí vamos para abajo, en el primer obstáculo de la hora de la subida. Hay gorronía que se me va, quité el freno de la acelera, quité el freno trasero y me descompense. Coronamos, bajamos, uff, guapucha. Bueno, señores y señoras, terminamos aquí la navegación con el Roadbook. Una experiencia adquirida. Estuvimos navegando con una aplicación, adiós, con una aplicación donde cargamos el PDF que era el libro de la ruta. Y nos encontramos con esta aventura el día de hoy. Tipo Rally fue la aventura de hoy. Con el navegando, con la aplicación. Entonces, hasta acá este video. Espero que les haya gustado. Y les queda grabada la ruta. Ahí les queda grabada la ruta. En Wikilo, por si la quieren hacer sin Roadbook. Así que, no siendo más. Gracias por ver el video. Gracias por suscribirse. Gracias por todo eso. Chao, chao.